Música Les saluda Luisa Binader. Como aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno, quiero presentarles mi visión de país, las razones por las cuales quiero ser su próximo presidente. Después de más de una década de gobierno del PLD, la gran mayoría de los dominicanos viven la pobreza, la inseguridad reina en todo el país, la corrupción crece día a día, la educación pública es de baja calidad y no hay empleos. Pero todo eso se puede cambiar y lo vamos a cambiar. Por eso la eliminación de la pobreza será mi gran prioridad. Esto no es una promesa inalcanzable. Muchos países de nuestro continente han tenido éxito en reducir la pobreza con políticas modernas que crean empleos y llevando ayuda a los más necesitados. Llegó la hora de hacerlo aquí. Quiero ser el presidente que guiará a la República Dominicana hacia un futuro mejor, hacia un país donde todos tengan la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Acompáñame a cambiar este país. Luisa Binader, Presidente 2016, Partido Revolucionario Moderno. Muchas gracias por continuar con nosotros en Sobre la Mesa. Ahora nuestro invitado es una persona muy reconocida aquí en el condado de Palm Beach. Se trata de Luis Torres. Don Luis, bienvenido a Sobre la Mesa. Buenas tardes, William. ¿Cómo estás? Todo bien. Cuéntenos un poquito. Don Luis, ¿hace cuánto llegó usted a Palm Beach? Uy, yo estoy por aquí desde el año 1985. Sí, la ciudad me ha acogido bien, la gente me ha acogido súper bien. Ya yo estoy bastante adaptado aquí. Voy de vez en cuando a Santo Domingo porque, lógicamente, uno nació allá y esas cosas. Pero tengo ya 31 años viviendo por aquí y las cosas andan bien, me siento bien aquí. Pues, pienso continuar por aquí, pero pensando en que las cosas en Santo Domingo deben mejorar. Porque cuando uno va, algunas veces la situación no es lo que uno piensa que va a encontrar o que uno dejó y piensa que va a encontrar cuando uno regresa. Bueno, Luis Torres nació en La Romana, en República Dominicana. ¿Cómo ve usted a La Romana, ahora que ha regresado hace poco, que estuvo visitando La Romana? ¿Cómo ve el sentimiento de esos dominicanos de a pie que están allí sintiendo lo que está pasando con el país? Bueno, La Romana en sí, el pueblo, es algo totalmente diferente. Hay mucho progreso en áreas de La Romana, saliendo hacia Casa de Campo y todas esas cosas como internacionalmente muy conocido. Muy conocido, sí. Pero lo que es la parte céntrica del pueblo es muy difícil para la persona vivir ahí o sobrevivir ahí. Porque prácticamente es sobrevivencia. La gente luchando por sobrevivir, la gente pobre tratando de ver cómo resuelve el día a día. Es bastante difícil. Don Luis, usted como dominicano le ha tocado vivir aquí en Estados Unidos, le tocó vivir la crisis del 2008 hasta hace apenas unos dos años, crisis políticas y crisis financieras como las que se vivieron a nivel mundial. ¿Cómo ve usted a República Dominicana ahora con la corrupción que se ha develado a nivel internacional? Allí acabamos de ver lo que está ocurriendo en Brasil. Creo que el día de ayer habían capturado nuevamente al expresidente brasileño con fines de indagatoria, que está vinculado también con aquel asesor que tiene Danilo Medina o que tenía Danilo Medina y que no se sabe con qué dineros, si fueron con dineros públicos o no, que se pagaron sus servicios. ¿Cómo ve usted todo esto que a nivel internacional está poniendo a República Dominicana en cabeza de su presidente como el país con la mayor corrupción a nivel internacional? Bueno, definitivamente la corrupción, todo el mundo está al grito diciendo que es el mayor de los problemas que tenemos. Entre tanto, definitivamente la corrupción provoca una serie de problemas que se están suscitando allá con la persona que tiene bajos ingresos. Los niveles de corrupción son muy conocidos a nivel internacional a través de esas empresas que han estado construyendo muchas grandes empresas y represas y todas esas cosas, pero ¿a qué costo? El problema es el costo de las plantas a carbón, que todos sabemos que han sido prácticamente duplicadas en relación con el precio que le estaba dando una empresa china, y entonces es sumamente preocupante. Sumamente preocupante. Aquí han habido sus altas y bajas en la economía como todo en el mundo, pero lo que se vive en Santo Domingo yo creo que es fuera de control. Préstamos y préstamos y bonos y emisión de bonos al granel, y yo pienso que hay que detener esa situación. La deuda externa subiendo a niveles nunca visto, y yo pienso que es tiempo de que el pueblo dominicano entienda que no va por un buen camino. El pueblo dominicano lo siente, lo siente en la inversión, lo siente en lo que ve en la calle, lo siente en la delincuencia. ¿Por qué cree usted, don Luis, que el pueblo dominicano no se levanta contra este gobierno y contra estos dos últimos gobiernos que la han sumido en el mayor grado de corrupción y de delincuencia que jamás había tenido República Dominicana? Es difícil esa pregunta. Sabemos que el pueblo no ha reaccionado como se esperaba que reaccionara ante la situación que tiene. Yo pienso que de una manera se ha acostumbrado a ese modo de vivir, buscando en la política resolver siempre todos sus problemas, y ellos piensan que lo más fácil es con el que está arriba. Yo pienso también que uno tiene que entender que el dinero que el gobierno gasta en publicidad es algo anestesiante. Si se chequean los números, los millones y millones y millones que se gastan diariamente, es como un lavado de cerebro que se le da al pueblo con toda esa promoción y toda esa alabanza al gobierno y todas las personas que ellos tienen que cobran sueldos altísimos, que trabajan en todos los medios de comunicación, como todo el mundo sabe. Yo pienso que es una campaña que le ha dado fruto a ellos a través de los años, pero muy costosa para el país. Hay un dicho, don Luis, que dice que una mentira dicha mil veces termina creyéndose como verdad. Eso es correcto. ¿Es eso lo que ha ocurrido en República Dominicana? Yo considero que sí, yo considero que sí, se le ha montado una campaña por años al pueblo que todos los días ya dicen que no pueden ni siquiera mirar la televisión, que no pueden ver un programa que sea educativo, que no pueden ir al estadio de béisbol a divertirse un rato, que eran de las cosas que uno más adoraba de Santo Domingo. La gente no va a los estadios por miedo, que cuando sale tarde de la noche tiene problemas y las personas son asediadas constantemente con esa promoción del gobierno que gasta millones y millones sin control. No hay a nadie que rendirle cuenta porque ellos todos trabajan juntos. Me pareció increíble ver ayer imágenes de Luis Abinader visitando en algunos sitios de República Dominicana establecimientos de personas, tiendas y supermercados totalmente enrejadas, con cámaras de seguridad, los asistentes, las personas que atienden armadas. Esa visita la estaba haciendo con Rudolf Giuliani, el exalcalde de Nueva York, quien ahora va a ser su asesor de seguridad. ¿Cómo ve usted esa dominicana que se tiene que proteger de esa delincuencia rampante porque no encuentra el apoyo estatal? Bueno, el mayor problema es que la gente ya se ha ido acostumbrando a tomar sus propias medidas y a no exigirle a las autoridades que rindan la labor que tienen que rendir para protegerlos a ellos. Nosotros hemos ido mirando cómo el pueblo se está empeñando en protegerse ellos por ellos mismos. Hasta linchamientos se han dado ahí en Santo Domingo de personas que han tratado de atracar a otros por una moto o por cualquier cosa que realmente el valor es mínimo y han perdido su vida porque hay multitudes que lo han linchado. Eso quiere decir que no hay ningún tipo de confianza en que las autoridades que están al día hoy van a tomar medidas para resolver los problemas que tenemos con la seguridad. Es que el problema de la justicia es supremamente grave. Si vemos que con actos de corrupción como los que se han divulgado no existe hasta ahora una investigación seria, no existe ningún político de estos vinculados a estos de falcos presos, no ha sucedido nada, pues ¿cuál puede ser el sentimiento de un dominicano cuando quiere ir a buscar el sustento de su familia y le toca a veces llegar a situaciones extremas para poder conseguir el sustento diario? Bueno, lo que se ve hoy día es que las personas, primero, como yo dije hace un momento, ven casi normal ese tipo de situaciones y lo que buscan ellos es resolver la situación por su cuenta y tratar de convertirse en uno de los del grupo para seguir gastando o devengando dinero mal habido o bien habido. Allá no hay problema, allá la meta es conseguir dinero. Pero de la manera que sea, bueno, ya eso no tiene importancia. Como nos decían en la entrevista pasada, si la corrupción está arriba, es difícil solucionar el problema de delincuencia al abajo. Muy difícil porque, ¿qué tú haces con tomar a una persona y ponerla en la cárcel o detenido por un robo realmente que no tiene ningún tipo de valor cuando tú ves que los grandes robos se dan desde las altas esferas? Sí, eso es muy cierto. Don Luis, ¿cómo ve usted a Luis Abinader? Luis Abinader es un hombre joven, es un hombre reconocido como empresario. Su familia es una familia proba, que no tiene tacha. Los dominicanos deberían estar viendo en Luis Abinader a alguien con el cual el pueblo puede contar. ¿Cómo ve usted como empresario desde aquí la candidatura de Luis Abinader? Yo creo que lo mejor que le puede pasar al país es tener a una persona como Luis Abinader. Una persona que tiene todas las herramientas, como dicen, de los jugadores de baseball cuando son ya destacados. Lo tiene todo. Tiene una educación de primera calidad, tiene una honestidad aprobada, tiene preparación. Se ha rodeado de unas personas como el señor Giuliani y haciendo otro tipo de indagaciones con personas que pueden aportar mucho a Santo Domingo desde fuera y desde dentro. O sea que yo pienso que el pueblo ha ido despertando. Se está viendo que cuando él está saliendo a los barrios pobres, el desbordamiento de la persona es ya muy diferente a lo que era hace dos o tres meses. Él salía una que otra vez antes y había una multitud, pero ni semejante. Ante las multitudes que le estamos viendo en las últimas dos o tres semanas, eso me hace a mí pensar que el pueblo se va a ir dando cuenta poco a poco y que al fin de la jornada, al final de la jornada, él va a salir el ganador y el país al fin podrá tener una persona que digamos, bueno, vino a trabajar, no vino a politiquear y a desfalcar todo lo que le pase por la mano. Pues allí lo estamos viendo en las encuestas. Decíamos en un programa pasado cómo el mismo gobierno presentaba a Danilo Medina con un 90, 91% de aceptación. Las mismas encuestas oficiales y hoy en día los tienen en un 51%. Eso quiere decir que esa candidatura viene en caída libre, como pudiéramos decir nosotros, y se está viendo y se está reflejando también en las visitas que hace Luis Abinader a las distintas poblaciones dominicanas. ¿Cree usted, don Luis, que finalmente van a tener en República Dominicana un presidente que se preocupe por el Estado y no por la corrupción? Yo creo que la única opción que tiene el país para mejorar el estado en que se encuentra es Luis Abinader. Él ha probado ser un profesional de mucha valía, su familia no hay nada que decir, está todo claro de dónde él proviene y los estudios que tiene y las intenciones que tiene. Yo pienso que nos queda un buen camino por recorrer, yo creo que él va a iniciar, es un trabajo muy duro el que tiene por delante, porque él no va a poner con una vara mágica a cambiar todas las cosas. Allá hay problemas que le va a costar a él mucho resolver, pero tenemos fe en que él es la mejor opción que tenemos y yo pienso que con él el país va a mejorar mucho. Don Luis, finalmente usted como empresario aquí en Pan Beach, dele un mensaje a esos dominicanos que nos ven allá desde República Dominicana, que están sintiendo en carne propia lo que está ocurriendo con el país. Dele usted desde aquí, desde el exterior, ese mensaje que ellos quieren saber y conocer de lo que se ve de República Dominicana desde el exterior. Bueno, mi mensaje simple, nosotros tenemos una de las islas más conocidas, más famosas en muchísimos renglones, tenemos riquezas naturales, tenemos todo. Nosotros tenemos la forma de salir adelante y establecer un país que no sea una tasa de oro, porque no estamos hablando de eso, un país pequeño, pero un país donde la gente podría vivir con dignidad y con educación. Las escuelas allá no están haciendo nada por la educación, porque sí se han construido escuelas, pero ¿dónde está la calidad de la educación? ¿Dónde están los profesores? ¿Dónde está el entrenamiento? ¿Dónde están los libros? Todos los años vemos que gastan millonadas en libros, que después hay que tirarlos, porque realmente no están hechos con criterio, sino están hechos con el criterio nada más de buscar el dinero y reemplazarlo el próximo año para que haya más millones para repartir. Yo pienso que todos debemos trabajar, no se le puede dejar la carga solamente al señor Abidadel. El pueblo tiene que trabajar, porque los pueblos que son grandes hoy día es porque han trabajado en conjunto, Alemania, quizás la comparación es muy alta, pero tenemos que seguir a los líderes, tenemos que seguir a la gente que sabe. Y para nosotros progresar, tenemos que estudiar, tenemos que trabajar y olvidarnos del dinero fácil. Queremos buscar, don Luis, en la calle, qué piensan los empresarios, qué piensan los dominicanos que viven en Palm Beach. Seguramente lo vamos a ver más adelante. Miremos la opinión de ellos, miremos qué sienten, miremos cómo ven a República Dominicana desde aquí, desde Palm Beach. Rafael, cuéntenos, ¿cómo ve usted desde aquí del exterior la situación de República Dominicana? Bueno, la situación en República Dominicana en estos momentos es algo muy delicado. Delicado en el sentido de que las personas allí están teniendo inconvenientes en el hogar, en la calle y en las instituciones en las que trabajan, por la razón de que hay una inestabilidad en el propio centro del gobierno. Un desastre, totalmente desastrosa. Imagínense que uno quiere ir a su país y no puede, mucho terror, mucho miedo, mucha delincuencia. La República Dominicana se encuentra dentro de los países más corruptos. Siendo nuestro país un país rico, está lleno de gente pobre, con necesidades, con una inseguridad increíble. Yo diría que en los últimos años, en verdad, ha dado un auge la delincuencia y todo, un poco desagradable. Bueno, ya vimos la opinión de las personas desde el exterior. Los dominicanos que viven aquí, que trabajan, que sudan día a día aquí en Pan Beach, en el condado de Pan Beach, y que envían incluso recursos a República Dominicana, recursos que no pueden ser dilapidados por el gobierno, ni pueden ser dilapidados de la manera como está ocurriendo con el pueblo dominicano. Don Luis, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos, y esperamos tenerlo en un programa próximo. Muchas gracias a ti, William, y a Abraham Segundo, que es el que está detrás de las cámaras, haciendo el trabajo que nadie ve. Sabe que nos conocemos hace muchos años, que siempre he estado tratando de cooperar lo más que pueda, y agradeciéndote toda esa cooperación que ha tenido con la comunidad dominicana. Listo, señor Luis Torres, aquí ya escucharon la opinión de uno de los empresarios más reconocidos de Pan Beach, sobre la situación que se vive en República Dominicana. Y eso es todo por hoy, no olvide sintonizarnos en todas las redes sociales, en el canal Latin B, allí está nuestro programa sobre la mesa. ¡Suscríbete al canal! Para seguir en el poder. Nosotros vamos a poner un alto a la corrupción. Ellos son cada vez más ricos y provocan más inseguridad y pobreza. Nosotros queremos que todos los dominicanos vivan mejor. Ellos quieren que todo siga igual. Nosotros sabemos que las cosas tienen que cambiar. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? ¿Qué te dice tu corazón? PRM Esta es nuestra realidad. Desde que Danilo llegó al poder, somos el tercer país más pobre de América. Y la comida ha subido un 70%. Y seis de cada diez dominicanos hemos sido víctimas de la delincuencia. La deuda externa aumenta a 236 millones de dólares al mes. Pero por la corrupción del gobierno. Con Danilo, la cosa no va bien. Es tiempo de cambiar. De construir un país con mejores oportunidades para todos. Luis Abinader, la nueva cara del cambio. Partido Dominicanos por el Cambio. ¿Sabes en qué somos diferentes a otros partidos? Mientras ellos hacen pactos para repartirse el país, nosotros trabajamos con la gente. Ellos cambian la ley para seguir en el poder. Nosotros vamos a poner un alto a la corrupción. Ellos son cada vez más ricos y provocan más inseguridad y pobreza. Nosotros queremos que todos los dominicanos vivan mejor. Ellos quieren que todo siga igual. Nosotros sabemos que las cosas tienen que cambiar. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? ¿Qué te dice tu corazón? PRM No, 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 no